¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexx y estoy jugando a Pokémon Ash Grey y en este episodio vamos a continuar con nuestra aventura en el Pirago Naranja. Bueno, utilicemos Furf con Lapras y bueno, para seguir tenemos que subir por la ruta 19. No veía ningún camino antes. Y estaba teniendo lo peor, que se terminase aquí la beta, pero no. Afortunadamente no. ¡Lol! Espera, espera, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, estaba la enfermera Joy curando a los Pokémon de este pescador, pero qué demonios. Ahora que la enfermera Joy ha curado a mis Pokémon, supongo que estoy listo para un combate. Espera, espera. Espera. Con este reset pierdo algunos puntos de experiencia de los Magikarp de aquí. Pero, va, no es gran cosa. He experienciado un poquito ese rayo. A ver, voy a hablar con esta... Con la enfermera desde aquí. ¡Lol! 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 ¡Se ha colgado! Es que yo estoy alucinando, tío. Estoy puto alucinando. Bueno. Consigamos... La experiencia otra vez tendría que haber guardado, pero es que tampoco esperaba yo que se fuese a colgar el juego. Es alucinante. Bueno. En fin. Ahora que la enfermera Joy ha curado a mis Pokémon, supongo que estoy listo para un combate. Vale. Tentacruel al nivel 50. Lo peto con rayo. Allá a la 2 va a hacerle lo mismo. Digon. A ver, voy a tirarle el rayo solar. Perfecto. Vale, y se va. Todos están sanos y fuertes otra vez. Vamos a ver si puede ser otra vez mis Pokémon. Bueno. ¡Ah, tu Pokémon! Fue de tener un Cloister. Pero bueno, yo no entiendo esto. O sea... ¿A cuántos voy a tener que derrotar? Aquí he pasado el texto muy rápido. Bien, nivel 59. He perdido. La enfermera Joy volverá para curar a mis Pokémon. ¡Claro! ¡Es verdad! La enfermera Joy iba por varias islas curando Pokémon y tal. Comentaron algo así en el anime. Bueno. Llegamos aquí. Y vemos aquí a este Magikarp. ¡Es un Magikarp gigante! Está azotando... Alrededor como si se estuviese quedando sin aire. Pero es muy grande para moverlo. Ahí llega la enfermera Joy. ¿Será mejor que te alejes de él? No es seguro acercarse a él cuando está en esta condición. Está molesto porque va mal de calcio. Aquí tienes Magikarp. Bueno. Esto hará las cosas mejores. Bueno. ¡De vuelta al océano! Cuido de todos los Pokémon. Alrededor de este área del archipiélago naranja. Como en muchas islas pequeñas no tienen centros Pokémon. Voy de isla en isla para ayudar a los Pokémon enfermos o heridos. Ese Magikarp es un viejo amigo mío. No le hará daño a nadie. Tengo un centro Pokémon en esta isla pero no siempre estoy por ahí. Cuando estoy estaré orgulloso de curar a tus Pokémon por ti. Pero como fuiste tan amable y te has ayudado a mi amigo Magikarp. Por favor toma esto. Escama Marina. Ahora me tengo que ir pero estoy segura de que nos veremos otra vez. ¿Y ahora estará en el centro Pokémon? No, no está. ¡Lol! Por aquí salen yardos y todo. Coño, pero ¿por qué he utilizado hasta qué rápido? Será la costumbre. Con todos los Magikarp que he tenido que ver ahora mismo. Bueno, llegamos a isla en Abel. Isla Ombligo. Bueno, la versión latinoamericana se llamaba Isla Ombligo. La versión española no la he podido ver. Es que en muchos episodios los he tenido que ver en latino. Desgracia, yo prefiero verlos en mi idioma. Pero bueno. Es que estoy acostumbrado al latino y el inglés se me da bien. Pero prefiero español, latino e inglés en ese orden. Lo siento, pero necesitas el pase trópico para montarte en este barco para... Yo creo que aquí hay un error, ¿eh? Debería ser sail, ¿no? O sea, sail, no sale. Así escrito. Sail. Para navegar por el archipiélago naranja. Es que sail es venta. O sea, ahí no sé qué pinta. Puede tener más significados, no sé. Pero vamos, aquí ha tenido que ser sail, sail... Pero vamos, fijo, fijo. Estoy picando la espalda. Si quieres deshaciar al líder de gimnasio, no puedes utilizar el funicular. Tienes que... Bueno, teleférico. Tienes que subirla de montaña por ti mismo. Esas son las reglas. Bienvenidos, entrenadores Pokémon. Todos los desafiantes del gimnasio Navel deben trepar a lo alto de la montaña. Todos los entrenadores deben llegar a lo alto de la montaña usando sus propios recursos. Si un entrenador usa el teleférico para llegar a lo alto, será descalificado. Dani, líder de gimnasio de Isla Navel. Vale, por aquí es por donde descenderemos para... Conseguir... Bueno, para la carrera en trineo. ¡Ay, madre, tío! Pero esto es un lío, o sea, ¿cómo demonios tengo que subir hasta arriba? Estoy ahora mismo un poquito perdido. Como haya llegado arriba y... ¿He llegado arriba? Espera, dime que este es el lugar correcto. ¡Un MT-13 de rayo hielo! Bueno, necesito tener un Pokémon con rayo hielo, si no me equivoco, para hacer esta prueba. ¡Bueno, bueno, bueno! Me ha salido perfectamente. ¿Pero ahora dónde está Dani? Es que sé que vamos a tener que congelar esos Heysel, sé que son esos de ahí. Ah, vale, ahí está la otra chica para bajar por el teleférico. Vale, ahí está Dani. Soy el líder de gimnasio de Isla Navel y un miembro del grupo naranja. Dani, encantado de conocerte. Aquí están las reglas para competir en mi gimnasio, así que escucha atentamente. Los combates aquí son determinados en tres rondas. Y si puedes ganar al menos doce de las tres rondas, ganarás la medalla Rubí Marino. ¿Has entendido? En la primera ronda tendremos que ver quién puede congelar agua caliente el más rápido. ¿Quién es el más rápido en congelar agua caliente? Bueno, nos vemos en la ladera nevada oeste al oeste del gimnasio. Y asegúrate de traer un Pokémon que conozca el movimiento, Rayo Hielo. Si no tienes un Pokémon con Rayo Hielo, tienes que renunciar al primer combate. Tengo un Pokémon con Rayo Hielo, que es mi Lapras. Podría ponerlo en Squirtle, pero es que no lo utiliza en Asgray. No me parece bien. Voy a corroborar. Voy a comprobar que tenga... Sí, sí, tiene Rayo Hielo. En la ronda uno utilizaremos agua... Perdón, utilizaremos Rayo Hielo para congelar agua. Iba a decir, utilizaremos agua para congelar Rayo Hielo. Menuda gilipolle. En el caso sería derretir un Rayo Hielo con... Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Imaginad tendrías que lanzar agua caliente para frenar el Rayo Hielo de un Pokémon. Nada, dejemos de decir gilipolleces. El Pokémon que haga el trabajo. El Pokémon más rápido en hacer el trabajo, ganará la ronda. ¿Listos? Yo creo que aquí encajaba más un signo de interrogación. ¿Listo? Bien, vamos allá. La para su sube Rayo Hielo en la fuente caliente. Bueno, ahora... Dios. Vaya fuerza que tiene el Nido Queen. De Dani. Ah, he perdido la ronda uno. En la ronda dos sus Pokémon eran lo mejor para darle forma al bloque de hielo congelado. En la ronda uno para darle forma al bloque de hielo congelado en la ronda uno de trineo. Para darle forma al bloque de hielo congelado. Para darle forma de trineo. El primero en acabar gana la ronda. Felicidades, has ganado la ronda dos. Parece que cada uno hemos ganado un combate. El desempate para determinar si él es suficientemente bueno para combatir conmigo será una carrera de trineo por la montaña. Ah, pero no había un combate en el anime. Pero aquí en Pokémon Naranja sí. Quedemos en la base al pie de la montaña y empecemos la carrera. A ver... ¿El trineo lo tenemos en los objetos clave? No, no lo tenemos en los objetos clave. Aquí es posible que me lleve un par de intentos. Como cada uno ha ganado una ronda, para demostrarme que mereces una batalla tienes que batir mi tiempo en una carrera por esta montaña con el trineo que has construido. Ufa el trineo para bajar por las cuestas de la montaña. Si haces un paso en falso, esto me dará ventaja. Iré primero. Quien llegue abajo. El más rápido, con menos errores, será el ganador. Nos vemos abajo, Ash. Bien. Bien, lo he conseguido. Me he llevado varios intentos mientras me memorizaba el camino. No sé cómo, pero me has ganado. Eso quiere decir que has ganado dos de las tres rondas contra mí y me has demostrado que mereces una batalla contra mí por un medallar bimarino. ¿Estás listo, Ash? Esto no va a ser fácil. Nos vemos en el gimnasio a lo alto de la montaña y tendremos nuestro combate. Ahora ya podemos utilizar el funicular, el teleférico, como sea. Esta música es la que sale cuando te guían hacia una tienda, si no me equivoco. Bueno, cuando alguien te guía hacia un sitio. Me parece, por ejemplo, que en el rojo fuego cuando le dices... Bueno, cuando uno te lleva al museo, sale esa música. Es que siempre me ha parecido muy graciosa. Bueno. A ver qué hay en este gimnasio. A ver qué tiene el líder. A ver, como me has ganado en dos de las tres rondas, creo que te has ganado la oportunidad de combatir conmigo por una medalla ruby marino. ¿Estás preparado? Entonces vamos allá. Bueno, vamos a ver cómo va este combate. Líder Dani quiere combatir. Saca Yeodud y os saca Pikachu. Vamos a tirarle rayo. Bueno, a luchar contra el líder Dani sería... Dios... Hace... Hace ya tiempo que no tocó un juego de tercera generación en español, ¿eh? Como fenota. Bueno, ahora viene Machok. Saquemos a Charizard, a ver lo que pasa. No nos quiero obedecer... Vale, tiene Puño Hielo, pero esto no me asusta en absoluto. Charizard lo aguanta muy bien. Perfecto, le ha faltado ahí un lanzallamas. Por cierto, me iguala el nivel, madre mía. Está fuerte ese Machok. Tajo cruzado me va a hacer más daño que Puño Hielo. Bueno, espera. Aquí han cambiado algunos ataques, ¿eh? Han pasado algunos ataques a ser físicos. ¿Puño Hielo lo habrán pasado a físico? ¡Bien! Es que por cierto lo hayan pasado a físico, ¿eh? Yo no he tenido aquí un Pokémon con Puño Hielo, así que no puedo decir nada, pero... Tiene pinta de que sí. Ha hecho el mismo daño que Tajo cruzado. Prácticamente. Bueno, ahora viene Nidoqueen. Este sé que tiene Rayo Hielo. Bueno, fue más rápido que Lapras. Con su Rayo Hielo de las narices. Pero, ¿puede vencer a mi... Lapras en un combate? Parece que sí. Parece que sí puede hacerlo. Parece que sí puede. Pero, ¿qué cojones...? O sea, me ha pegado un crítico en toda la jeta. ¿Qué me estás contando tú? Ahí viene el Rayo Hielo. Pero yo le he metido a las drenadoras. Bueno, si es que pega muy fuerte este estúpido. ¡Lol! Ha congelado a mi Charizard. No, no, no. Casi escapó. Bueno, no. No voy a escapar de un combate, evidentemente, pero... Le doy al botón de escapar. ¡Aguantó como un campeón! Lo sabía. Sabía yo que Charizard podía resistir. Eso es que lo sabía. Tenía confianza. Tenía confianza en él. Y me alegro. Ahora viene mi Pikachu. Ufemos a escapar. A ver qué pasa. ¡No! ¡No puede ser, tío! Ufa un terremoto. Tendría que haber ido con Rayo. Y aquí le pegan los Pokémon de tierra. Bueno. Un Rayo no puede con mi Squirtle. ¡Lol! Aguanto el Rayo Burbuja. Es fuerte ese Nidoqueen. Madre mía. Es toda una bestia, pero... Mi Squirtle ha podido tumbarlo. Ahora viene Electrode. Lo veía venir. Pero Electrode poco tiene. Vale. Tenía el estúpido manto espejo este. Creo que es momento de que cubre a mi Pikachu. Porque tiene un Scyther. Y eso puede ser un problema gordo. Vamos a cargar un Rayo Solar. ¡Mierda! ¡Mierda! Ha puesto la pantalla a luz. Pero lo he vencido igualmente. ¡Toma ya! Ahora viene el Scyther. Ahí se tengo que eliminarlo con Pikachu cuanto antes. No puedo correr el riesgo de que se empiece a bustear. O sea, como tuviera Danza Espada y se ponga a bustear, no hay quien lo pague. Así que saco a mi Pikachu. Y ahí le meto el Rayo de golpe. Aguanta. Aguanto. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Es que es increíble. Lo bien que resiste este Scyther. A ver. ¡No! ¡Tiene hiperrayo, tío! Es increíble. Yo pensaba que iba a utilizar Kuchia, pero no. Tiene un hiperrayo. Ha sido su último recurso. Bien, bien, bien. Dani, ¿te acuerdas de este Lapras? Sí. Tu Nido Queen lo superó. Lo superó. En la prueba esa del Geyser. Pero ahora va a ser quien te dé la muerte en este combate. Como Fighter está parado por su hiperrayo, lo puedo congelar. Con Rayo de hielo y hacer que se vaya al garete. Bueno, nivel 43. Y quiere aprender Velofagrado. No, no me interesa mucho Velofagrado. Yo creo que un cuerpo... No, perdón. Voy a decir cuerpo puro. Un golpe cuerpo más Rayo Confuso puede hacer una combinación muy buena. Has estado genial. Has escogido bien a tus Pokémon. Has ganado dos de tres y me has ganado en un combate. Ahora quiero darte algo que realmente te mereces. La medalla Rubí Marino. Bueno, ya tenemos la medalla Rubí Marino. Buena fuerte en el resto de tu viaje, Ash. Realmente me has superado, Ash. Buena fuerte en el resto de tu viaje. Bueno, pues ahora cojamos el teleférico este de nuevo. A los Paisers no nos podemos atravesar, evidentemente, porque saldremos escaldados. Nunca mejor dicho. No, nos podemos tirar por las cuestas. Nada. Ni teleférico ni pollas. Yo me tiro por las cuestas y ya está. Ay, pero ¿ahora cómo subo? ¡Ahora cómo subo! Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, tío. No me jodas. Venga, no me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. Alucinante. Es que es alucinante. Bueno, pues tenemos que repetir la carrera de nuevo. Pero de algo me sirvió este self-state, porque si no, tendría que haber empezado el vídeo desde el principio y todo se hubiera ido al garete. ¡Lol! ¡Pero muévete! ¡Coño! Es que encima de este trinofo que ha atascado totalmente. Bueno. Pues tomemos el teleférico otra vez. Bien. Vamos a repetir el combate. Es que, desde luego... Es putamente flipante. Como me he cerotado en 2 de 3... Nah, esto ya no lo voy a leer de nuevo. Vamos a hacer este combate... ¡Lol! Está el diotus, vamos a meterle rayo. Machok. Vamos con Charizard. Venga, hombre, tío. Esto es la Repanocha. Tío. Es que es increíble. Charizard. Charizard, ya utiliza tu giro. Es que me parece alucinante, tío. Lo que ha costado. Pero bueno. Al menos ese macho de las narices ha caído. Y con este Nido Queen... Vamos a Jaco con... Hidrobomba. Ahora vamos con Pikachu. ¡No! Es increíble, tío. Es que es putamente increíble. Bueno, labras. Vamos a hacerle ya un Ribbon Skill. Adiós, estúpido Nido Queen. Que te den por ahí. Bien. Somnífero. Sacamos a Squirtle. Así se van curando un poco mis Pokémon. ¡Ah! Se despertó y me utilizó rayo. Menuda mierda. ¡No! ¡A dónde mete la explosión! ¡Qué puto desastre, tío! Pues nada. Voy a tener que revivir a mi Pikachu. La veía venir algo así. Bueno. ¡Rayo! Esta vez lo he podido tumbar de un solo golpe. Perfecto. En fin. Y encima tarda mucho en responder el juego. Bueno. No, pero en serio. Esta zona deben de revisarla porque... Está bugueada. ¿Quieres coger el teleférico para bajar al pie de la montaña? Sí. Bueno. Pues nada. Ya estamos bajando aquí el teleférico este... Otra vez. Pues nada. Vamos a dejar ya aquí el episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.